En el brazo se puso el de S-Show, aquí está. Acércate a la cámara. Vean esto, se puso S-Show. Muy bien, y acá con Andy. ¡Qué hermoso! ¡Un aplauso, un aplauso! Es un tatuaje de adeveras, eh. Claro, permanente. El de adeveras lo va a tener que enseñar todo el año. No, toda la vida. ¿Toda la vida? Toda la vida, toda la vida. Mi respeto para usted. Chiste. Ok, el chiste es... ¿Qué le dijo una estufa a otra estufa con sus estufitas? ¿Qué le dijo? ¿Es tu familia? Es que Conan no entiende, no escucha. ¿Una estufa qué le dijo a otra estufa con sus estufitas? Una estufa y otra estufa y tiene las estufitas. Sí, es tu familia. El micrófono, Chavelo, por favor. Es tu familia. Pues sí, por las estufitas, ¿verdad? Ajá. Está bien, ¿no? Está bien porque en haberte tatuado mi nombre, sinceramente, no lo puedo creer. Yo soy hombre de palabras. Ah, pero espérame, aquí no tenemos paleros. Aquí no tenemos paleros. ¡Castigo! No porque traigas el nombre de Conan Vicky, porque traigas el show. O sea, aquí no es de paleros. ¿Te gusta la...? ¿Te gusta ver? Totalmente independiente. ¿Quiere carrito? ¿Castigo o se salva? ¡Castigo! 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 No puedo, no puedo porque... ¡Castigo! 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 Espérame, me iba a dar una lana. ¡Ándale! Es lo que te digo. Es que la gente va a perder credibilidad al programa. Es que hay muchos jueces. Por gente como tú, la gente le cambia. Es que hay muchos jueces que se venden en los concursos muy importantes de todo el mundo y toda la república. Y era lo que estabas haciendo tú. Sí, por eso mismo. Ahora, el chiste es bueno, pero por tu culpa, él se va a castigo. La culpa de todos aquellos malditos que se venden. No deben de ser así, deben de ser... ¡Castigo! ¡Ya cállate, ya! ¡Ya cállate! ¡Castigo! ¡Vamos! Pásele, por favor. Ah, se tiene que cubrir ahora. Sí, si no se le infecta. Vamos a ver que le proteja los recientes tatuajes. Por seguridad de zumbido. Ahora sí. Siéntate, surtito. Tatúenle la cara. Ahí está, ya, ya, ya. Ahí quedó. Ahí quedó. Especial para el zumbi. Y dice... Vamos a cambiar de color. Zumbido, asústalo al periquito. Asústalo al periquito para que no le pegue a la rueda. No te la quites, qué asco. Zumbido, asústalo al periquito para que no le pegue al círculo. Tres. Una pausa y volvemos a... ¡Esto! Miren, no le cambien porque tenemos la segunda ronda de chistes aquí en Chistesísimo. Ya volvemos aquí a tu programa favorito de... ¡Esto!